La Cámara de la Cámara ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la casa? ¿Te gusta la casa? ¿Te gusta la casa? Si yo llegué a esta vez ya no me di el doctor corre que me da. ¿Para ponerte la...? ¿Sí? ¿La mirante no te contar? ¿La mirante no te contar? ¿Sí? ¿Ves? ¿De la mensuala? Claro. ¿La blanca también va? ¿Para contarla de la prima? ¿Para contarla de la prima? ¿La prima? ¿La casa puede? ¿La prima contigo? ¿La prima contigo? ¿Qué le pasa a la marquilla? ¿Ese año preciosa? ¿Sí? ¿Vete con la prima? ¿Llevas tú la vela? ¿Llevas tú la vela? ¿Llevas tú la vela? ¿Llevas tú la vela? ¿Llevas tú? María Parker. Gracias. ¿Las que te dan? ¿Las que te dan? Gracias. ¿Las que te dan? ¿Las que te dan? ¿Las que te dan? ¿Las que te dan? Ahí... ¿Nosotras vamos a la vela tuya? ... ¿Qué le pasa o qué? ¿Las que te dan? Bueno... ¿Las que te dan? Ve... Se las da con táitos. ¿Qué le pasa? Bueno, ¿verdad? ¡Ven, va a dar! Inm ponto a ir con la morte Váselo, va amero darte ¡Ven, esquén, trabajo! ¡Ven, trabaja! ¡Va la batalla! ¡Va, vay, adiv-a! ¡Va, arriba! ¡Va, arriba! ¡Y izquierda ahora, dentro de frente! ¡Vale! ¡Va, arriba entre gente! ¡Gracias! 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 ¡SINQUIERTA, ATRA! ¡SINQUIERTA, ATRA! ¡Vito! 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 La Biblia 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 La Biblia